Oigan, les cuento que en redes sociales circuló un video sexual donde aseguraban que se trataba del cantante colombiano Sebastián Yatra. Él no quiso dejar dudas sobre el tema y así responde Yatra. Acabo de ver un video, p***o, de un man idéntico a mí. Quería contarles. ¿Qué? ¿Qué necesidad, Luzo? Mira, hasta con alegría dice, es idéntico a mí. Pero no soy yo. Un man idéntico a mí. Un man. Entonces, bueno, pues qué bueno que no sea él y que lo tome con gracia, ¿no? Oye, pero es que además hay tanto Photoshop en las redes sociales. A todo mundo lo desnudan. Sí. A todo mundo. Bueno, pero en video tampoco se puede, ¿verdad, Chague? O sea, porque luego decía que era Photoshop en video y no. Aunque ya nos estaban diciendo que sí hay un app que te pone la cara que está impresionante. Sí, sí, sí. Pero en el caso de Chague, pues eso no fue. No fue. Oigan, y Arturo Carmona elevó la temperatura de las redes sociales al demostrar que ha valido la pena su dedicación al gimnasio. Él no es de los que llega solo para tomarse la selfie, ¿eh? Él sí entrena y vean los resultados. Sí, está tronadísimo, Cuatro. A ver. Mira. Ahí está. Oye, pues sí, hay resultado. Sí, pues sí, alta cinturita. ¿Tiene el muchacho? Tiene cuerpazo. Mira, siempre he tenido buen cuerpo, que yo recuerde, pero tal vez ahora está más definido y más marcadito, ¿no? Pero sí, cómo me da risa los que si no suben la foto, entonces no fueron al gimnasio. No, sí. Y luego hay unos que van, se toman la foto y salen y se comen unas enfrijoladas. Sí. Entonces no inventé todo. Se toman la foto y se duermen. También, exacto, pero bueno, aquí se ve que no se duerme. No, se ve Carmona, sí, es un cuate muy dedicado. Muy bien. La verdad de las cosas. A ratito regresamos, ¿no? A ratito. A ratito hay mucho más. Continuamos.